Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de temas de actualidad en las que abordamos temas relacionados con el teletrabajo, la Unión Europea, el liderazgo femenino, la sanidad en tiempos de COVID. Hoy hablamos con doña Dunia Álvarez, socia de Benfix Global, licenciada en Dirección de Empresas y Derecho en el ICADE de la Universidad Pontificia Comillas, auditora de cuentas desde el año 1987. Comenzó su vida profesional en Madrid y en 1990 regreso a Málaga para tomar la iniciativa de constituir con otros socios la empresa Benfix Unicontrol Auditores, perteneciente al grupo Benfix Global. Además, colabora con el Registro de Economistas Auditores desde hace ya muchos años en distintos comités. Ha obtenido el Premio Auditora del Año en 2021, galardón que le ha sido otorgado por el Registro de Auditores de España, órgano especializado del Consejo General de Economistas. Buenos días, señora Álvarez. Muy buenos días a todos. En primer lugar, felicitarla por su premio, que no hemos comentado, bueno, no le he dicho personalmente que la felicitaba. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, en Benfix Global, bueno, en Benfix estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y este mes, dando lugar a los objetivos número 5 sobre igualdad de género y número 13 de Acción por el Clima, veíamos muy interesante hablar con usted y que nos proporcionara sus conocimientos. Como responsable de Responsabilidad Social Corporativa de Benfix, ¿qué consejos le ofrecería a una persona que se encuentre ante una situación que refleje o demuestre una desigualdad por género? Bueno, dentro de Benfix estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de todos nuestros empleados y la no discriminación por ningún concepto, respetando siempre la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere a acceso de empleo, a la formación, condiciones de trabajo y, por supuesto, tolerancia cero, manifestaciones de violencia o aguso físico-sexual, psicológico, moral o de abuso de autoridad. Nuestra conducta, además, está guiada por un código ético que está en nuestra página web y nosotros tenemos que ir siempre enfocados a ese código ético. En caso hipotético, poco probable que se produjera algún hecho de los que me haces en la pregunta, en nuestra página web hay un canal de ética donde se puede efectuar todas las denuncias en ese sentido y a ese se accede dentro de nuestra página web dando al icono que hay a la izquierda, arriba, a la derecha, que pone canal ético y entonces eso te aparece en unos códigos QR que, escaneándose, te lleva directamente a una app donde se realiza esa denuncia. La denuncia es anónima, incluso aunque el denunciante ponga su nombre, nunca se le va a comunicar al denunciado quién ha sido ni ninguna circunstancia, a ser que haya ya un tema judicial que tengan que ir a juicio. Entonces, el personal habilitado dentro de la organización de nuestra red recibe esas denuncias y ahí inicia una serie de trámites que está, además, muy explicado dentro de nuestra página en el código, en la página, en la sección de código ético y cualquier empleado de nuestra red y cualquier persona puede conocer ese procedimiento. Con lo cual, ahí salvaguardamos un poco el posible incumplimiento de nuestro código ético de no discriminación y de igualdad de oportunidades para todos. Perfecto. ¿Y qué le parece la normativa actual sobre igualdad de género? Pues la normativa es muy completa, incluso puede ser demasiado extensa para empresas de pequeño volumen o de pequeña dimensión, pymes y pequeñas empresas, pero en cualquier caso está muy bien porque con esta normativa de igualdad, esta política de igualdad, pues se avanza hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que establece la agenda del 2030, que es hacia lo que tenemos para todas las empresas encaminadas. Entonces, con esta política pues se trata, vamos, con esta normativa, se trata de poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres, eliminar toda la forma de violencia tanto en el ámbito público como privado, sobre todo es muy importante reconocer la importancia de los cuidados y fomentar la corresponsabilidad, que es ahí donde fallamos mucho, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo y, bueno, lograr el empleo pleno productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluido los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración con el trabajo. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que tener readaptado un protocolo de acoso y un canal de denencia, que el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo es obligatorio. Y luego, dentro de la normativa, esa normativa está enfocada a posibles áreas de acción, que son la selección y contratación, la formación, la formación y clasificación profesional, condiciones de trabajo, ejercicio con responsables de los derechos de vida personal, familia y laboral, construcciones, prevención del acoso, en fin, todos estos temas. O sea, que me parece muy completa y muy efectiva. Perfecto. El día 10 de marzo se presentó en el Consejo de Economistas de Madrid la guía de Estado de Información No Financiera, en la que usted ha participado y que ha preparado Benfix junto con la Universidad del País Vasco. ¿Cómo le puede resultar útil la guía para las PYME? Bueno, pues la guía incluye una serie de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza para que las empresas informen sobre las acciones que ya se están teniendo en esos campos y pongan en valor todas esas acciones de cara a sus grupos de interés, que vean cómo la empresa está actuando. Desde el punto de vista de la igualdad, pues la guía es útil en todos estos campos. Pero bueno, dentro de los indicadores sociales que contiene la guía, pues están aquellos que informan sobre el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan, qué porcentaje de hombres se cogen las bajas maternales o parentales, cómo aprovechan esos derechos que tienen y cómo se les facilita dentro de la empresa. Luego la información sobre la creación y la destrucción de empleo, el número de personas que trabajan con discapacidad. Entonces, todos estos indicadores tienen como meta poner fin a la discriminación contra mujeres y niñas y promover y lograr un empleo pleno y productivo y trabajo de gente para todas las mujeres y las personas con discapacidad. Y la igualdad, sobre todo, en la remuneración. Todos tengamos la misma oportunidad. Entonces, todas las empresas que utilicen esta guía, pues dentro de todos los indicadores sociales tan importante para nosotros que pone de manifiesto pues eso, pone en valor todas las acciones que están las empresas realizando y eso cada vez va a tener más importancia en el mercado, tanto de cara a los proveedores como a los clientes. Por eso es tan importante que todas las empresas, aunque sean de pequeño tamaño, pongan en valor todas esas acciones y implementen un estado de información no financiera dentro de sus cuentas, ¿no? De su información, tanto financiera como no financiera. Y con esta guía que hemos elaborado, pues facilita en un solo folio cómo pueden elaborar esa guía. Por eso es tan importante. Perfecto. Muchas gracias, señora Álvarez, por acompañarnos. Además, aprovecho para invitar a todas las personas que nos ven a que entren a nuestros canales de YouTube y que vean alguno de los muchos otros vídeos que tenemos disponibles. De todos podemos aprender mucho. De nuevo agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Muchas gracias a vosotros y un saludo. Gracias.